Abel Martínez, ya no solo le renuncian, sino que también ahora tiene delirios, porque hay un asunto ahí de traiciones, traición interna, una renuncia es lo que me recogí y me fui, hay quienes ven esto como traición, pero otra cosa es los que están dentro conspirando, que no se van, que los tienes ahí, o sea, es un asunto, es un martirio doble el de Abel Martínez, que está corriendo en los últimos días el tema, por cierto, de la gran alianza en primera vuelta para supuestamente hacer frente al gobierno en las elecciones de mayo, pero ¿cuál es ese caso que recientemente como que hizo, vamos a ver José Maracayo? No, todos ustedes saben que allí, los que están ahí responden a alineamientos, y estaban para escoger los jueces del Tribunal Constitucional, y se supone que Víctor Fadul, que representa al PLD, porque es diputado del PLD, estaba jugando bajo la misma línea de Abel Martínez, y Abel Martínez desde un principio dijo que ya el PRM tenía escogido a su presidente del Tribunal Constitucional, lo denunció y dijo el nombre y todo, lo hizo famoso al señor antes de él, dijo, el PRM ya tiene a Napoleón Esteve como el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, la sorpresa fue que efectivamente salió este señor elegido como presidente de la Suprema Corte del Tribunal Constitucional. Y para sorpresa de todos, Víctor Fadul, hombre de Abel Martínez, votó a favor de que fuera Napoleón Esteve el elegido. Entonces, esto claramente mostró una traición. Recuerden que Bauta salió molesto de la última reunión, cuando ya se definió todo, salió molesto y salió denunciando de que ahí se eligieron los jueces a los intereses del presidente de la República. Lo de Víctor fue una sorpresa, pero ustedes recordarán, señores, que hay muchísimos diputados que tuvieron dos opciones. O se quedaban y negociaban, se quedaban en su partido del PLD y seguían oponiéndose a los préstamos y a todos los lineamientos del partido de gobierno con una muy baja posibilidad de alcanzar el poder y se quedaban solamente con el idealismo de su partido. O se iban de su partido directamente al PRM, como muchos lo hicieron. O algunos guardaban un poco mala forma, se iban de su partido, no se inscribían en ningún partido, pero a la hora de votar por los préstamos, lo hacían, votaban. Es decir, yo me fui de mi partido, pero no me fui para el PRM. Pero cuando le toca ahora votar por un préstamo que es un lineamiento del gobierno, pues lo hacen porque, bueno, este préstamo sí me parece que es necesario para el progreso de la nación y todo. Además, es parte de mi trabajo. Yo tengo la opción de votar que no o que sí. Bueno, voto que sí. Muchos hicieron eso. Otros, como dije, no se fueron de su partido y sí votaron a favor de los préstamos y son denunciados como que recibieron dinero. Pero hay un diputado que ahora mismo está siendo acusado por sus compañeros del PLD que no obedeció la línea del PLD de que no voten por ningún préstamo de aquí hasta las elecciones. Y este diputado votó y dijo, no, yo voté porque en ese préstamo habían unas partidas que iban a beneficiar a mi provincia y por eso voté. ¿Y como estamos en campaña? No necesariamente. Ven, él tiene su posible razón. O sea, es que ha sido tan contrario que lo hagan como tienen que hacerlo que cuando hacen lo que tienen que hacer indistintamente de la bandería porque es un interés mancomunado lo que se busca, ¿verdad? No le creemos. Entonces no le creemos. No le creemos. Aquí lo que hay, ese es rumrum, lo que es un chismecito barato. No, no es barato, ¿no? ¿Cuántos millones fue que aprobar? El decir, el decir, el decir, a ver, por ejemplo, Abel, que me parece pataleo. Abel, ¿dónde era parar? Un pataleo. Decir, por ejemplo, que ya sabemos, es porque evidentemente le llega la información de parte de la persona que él esperaba que le apoyase. No es porque había una componenda ni nada, sino porque él manejó información, lo cual habla de su falta de ética. Porque si esos son los recursos que va a utilizar para hacer oposición, mira, nada que ver. Nada que ver, Abel. Abelito, le pincharon el barco, le envenenaron el agua, le soltaron los perros. Evidentemente, él está hoy más solo que nunca. Y yo, mi recomendación, Abel, corre ahora que todavía estás a tiempo. Que empiece a pagar las facturas pendientes a los asesores estratégicos. ¿De qué tú estás hablando? De toda la gente que le debe dinero, que le hicieron campaña, que le hicieron marketing, que le hicieron estrategias de marketing diseñadas y ejecutadas, y él no le ha pagado. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pero hay un punto también, tener una candidatura que no termina de despegar a esta altura de juego, que es la percepción que se ha comprado, también promueve ese tipo de comportamientos que describe Maracayo. Porque el que está en el Congreso, viendo un proyecto como que no tiene futuro, lo que aplica es la lógica del salvarme ahora. Y el salvarme ahora te obliga a ti a mirar hacia afuera. Ana Eudit, ¿tú recuerdas quiénes son los primeros en saltar del barco? Entonces, por ahí va la cosa con Abel Martínez. Y si el asunto sigue como va, y todo pinta que no va a cambiar, tendremos más traiciones, más gente saliéndose del barco, y quizás... Más ratas. Mira, mira, el diputado del PLD que votó a favor del presupuesto nacional, fue el de la ley del presupuesto nacional. Fue que él se equivocó, él no quería votar así. Él se llama Gerardo Casanova y es del SEIBO. Y la noticia aquí en el listín dice, el diputado del Partido de la Universidad Dominicana, Gerardo Casanova, denunció que fue víctima de bullying y maltrato por parte de sus colegas legisladores luego de que éste votó a favor del proyecto de ley del presupuesto nacional del Estado. ¿Bulling? ¿Cómo se le puede? Y que lo acusaron de... Yo me imagino... Él dice que lo acusaron de coger unos cuartos. Ustedes son muy crueles porque realmente el bullying existe. Pero oye, oye, que lo acusaron de coger unos cuartos y él mismo dice, el diputado dice, porque si yo, yo me estaba acusando de cogerme dos, de que cogí dos chelitos, si yo me vendo, me vendo por millones. Eso me recuerda en primero de bachillerato cuando el profesor de álgebra llegaba y decía que iba a dejar un ejercicio especial y después que terminaba la clase se despedía y cuando se iba apareció un gracioso que decía ¡Profesor, y el ejercicio! Entonces le trabamos un papelazo. Eso mismo fue lo que le hicieron a él. A mí me cogieron en mucha tirria. ¿Tú eras de las que recordabas la tarea? Ay, Dios mío. Él me escribió recientemente, dije, nos encantaba cuando tú eras la que empezaba a exponer porque ya sabíamos que no íbamos a tener tiempo para exponer nosotros, que te ibas a llevarte la hora completa. Así que dale para allá. No, pero... Pues la situación de Abel ahora mismo es, es lo que tiene que salir corriendo ahora. Él está ahí solo. Y parte de esa soledad es su culpa, es por sus actitudes. Sí, no, pero también, señores, hay que estar pendiente con lo de Víctor Faúl. Que eso, de verdad, hay mucha gente ya especulando. ¿Por qué votó por Esteves? ¿Por qué? Y la otra pregunta, ¿por qué no habría D? Si la propuesta era buena, si era un buen candidato. Lo que pasa es que aquí la política se maneja así, de esa forma. No solo tiene que ser por qué, también podría ser por cuánto. Disculpa, él está aspirando a la alcaldía de Santiago. Hay muchos que están diciendo que respondió a una orden de Danilo Medina de que votara por Esteves, haciéndole juego al presidente Bilbao Jaminader. Y que podría haber estado negociando alguna plaza. Él es el candidato del PLD en Santiago. ¿Alguna amnistía? En la alcaldía de Santiago. No, qué amnistía, ni amnistía. Pero, fíjate cómo Víctor Faúl, que supuestamente, hombre cercano a Abel, está aspirando a la alcaldía de Santiago, donde Abel, ¿quién es el alcalde de Santiago? Abel. El dueño de Santiago, el cacique de Santiago. O sea, se supone que tenía que apoyar la línea de Abel y era no votar, era votar en contra de Esteves. O sea, y no lo hizo. Y él es el candidato, el que está llamado a sustituir a Abel en Santiago. O sea, ahí hay un asunto que no pasaran días en que nos llegue la información de qué fue lo que pasó realmente ahí. Bueno, yo sería más proclive a pensar que el propio Abel estaba de acuerdo con eso. Pero bueno. Hay aneos. Y tú sí eres buena gente. Proclive. No, no necesariamente. Ahí le encanta, por ejemplo, a algunos estrategas. Quizás ese fue uno de los asesores que él le llegó a pagar. Podría haberle dicho, oye, para cambiar un poquito la percepción y victimizarte un poquito mediáticamente, puedes simular de que no estuviste de acuerdo, pero sí negocia, porque como no va para aparte, negocia desde ahora, esto, esto, esto. Eso pudiera ser. Sí, sí. O que como Abel jugó el número de Esteban, de Napoleón Esteban, dijo, ese va a ser. Entonces le dijo a su pupilo, a su alumno, Víctor Fabulmeira, bótame por ese hombre para yo tener la razón. O sea, que ya sabe donde la santera o el santero que fue para que le diera el nombre. Ya puede volver, Abel, puede volver. Esto es la quinta pata de Elio Medina, José Maracayo, Ana Di Santos, Genya Tejeda, invitada especial en pie para el próximo capítulo.